Bueno, aquí estamos con nuestra clase de matemáticas y vean, vamos a engranar el día de hoy lo que va a ser nuestra pizza multiplicadora y el abaco cuando tenemos que hacer y llevar, reagrupar cuando estamos multiplicando. Ahora, en la clase anterior le dimos el abre boca a qué era la multiplicación, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con la multiplicación? Recordemos un poquito, una multiplicación es una suma abreviada, es esa suma que se resume, valga la redundancia, que te permite a ti, en vez de estar sumando todo eso hasta el final, la cortas y se crea una multiplicación. Ahora bien, aquí entre las metas que tenemos nosotros sería aprender nuevamente y seguir practicando las tablas de multiplicar con la rueda de Waldorf, que es la pedagogía y la metodología que estamos utilizando, y realizar multiplicaciones con y sin reagrupación. Eso es lo que vamos a trabajar en nuestra clase del día de hoy. Ahora bien, aquí teníamos el día de ayer unos ejemplos para nuestras tablas de multiplicar. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana podíamos nosotros realizar multiplicaciones? A partir de este momento ya podemos resolverla. Cuando estamos en casa y vemos el piso y contamos la cantidad de cerámicas o losas que hay, tú simplemente vas a contar cuántas filas hay. Observa que aquí tendríamos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, por fila tienes seis. Y después dices, ¿cuántas tienes en columnas? Si ves hacia abajo tendrías una, dos, tres. Hacia abajo tendríamos tres columnas. Para saber cuántas hay en total tendríamos que realizar la multiplicación. Para ahorrarnos la suma, atención, seis más seis serían doce. Pero si sumamos seis más daría dieciocho. ¿Recuerdas eso de dar pasos de seis en seis? O también lo puedes pensar así. Tres más tres serían seis. Más tres serían nueve. Más tres serían doce. Más tres serían quince. Y más tres serían dieciocho. Entonces, tú puedes sumarlas de manera vertical o sumarlas de manera horizontal. Porque en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. No altera el resultado. Puedes contar horizontalmente o verticalmente. Conclusión para nosotros. Si contamos seis de esta manera y tres de esta manera, uno dice seis por tres daría, según nuestra tabla de multiplicar, hacemos la cuenta y podemos jugar con nuestra pizza multiplicadora. Y ahorita lo vamos a hacer. Que el seis por tres, si la contamos así, daría dieciocho. Y lo que busca la multiplicación es ahorrarnos esos pasos. Si vamos a la canasta donde están los huevos cuando los compramos, tú dices, ¿ves cuántos hay por fila y por columna? Eso pareciera, pareciera, dime tú, pareciera ser un cuadrado. Vamos a decir, será un cuadrado. Contamos cuántos hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis de esta, en este orden. Y en este otro orden tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahí dices, no es un cuadrado. Porque la cantidad que tienes en una dimensión, en un sentido, es distinta a la otra. Si fuesen seis y seis, si fuese un cuadrado. Pero, ¿cuántos hay en total? En vez de estar seis más seis más seis, tú dices, tengo seis así y tenemos cinco así. Y si los multiplicamos, tendríamos cuánto es seis por cinco. Y por eso es importante sabernos las tablas de multiplicar. Por eso es clave que nosotros cuando tengamos allí representaciones en la vida cotidiana, tú digas, ¿ves? En vez de ponernos ahí a invertir mucho tiempo, dices, ¿seis por cinco? Treinta. Cuando te sepas las tablas de multiplicar, que la idea es que la practiquemos bastante. Recuerda que la única forma de que nosotros podamos ser expertos en algo es que tengamos mucha práctica. La práctica hace siempre al maestro. Siempre que estemos acá, tú vas a poder estar jugando y practicando las tablas para que puedas resolver rápido. Y por último, aquí en la tabla de ajedrez, tú dices, ¿ves cuántos cuadrados hay? Y los cuentas. En un sentido, dices, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tienes ocho en este sentido. Pero si los cuentas ahora, en el otro sentido, tendrías, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tendrías ocho en este otro sentido. Entonces, tú te vas a poner a contarlos todos. No es necesario. O vas a colocar ocho más ocho más ocho. No es necesario tampoco, porque la multiplicación te ahorra ese trabajo. Por eso es importante que nos aprendamos las tablas de multiplicar. Y ahí decimos, bueno, pero si son ocho así y ocho así, pues multiplicamos ocho. Uno por ocho, que es una tabla de multiplicar de un número grande que vamos a profundizar en la clase de hoy, que ocho por ocho va a ser igual a sesenta y cuatro. Eso lo vamos a profundizar acá. Y mira cómo directamente la tabla de multiplicar nos ayuda a saber cuáles serían esos valores. Y de esa manera, y muchas otras, tú puedes contar. Tú puedes saber. La multiplicación te ahorra el trabajo de contar. Cuando, por ejemplo, estás en el colegio, que pronto van a regresar al colegio, y están en el patio formados durante el himno nacional, y están en filas y columnas, y de repente quieres saber cuántos niños hay, tú no vas a estar contándolos a todos. Si están en filas y columnas, tú dices, aquí hay cinco niños, y hacia atrás hay nueve niños. Y dices, cinco por nueve, cuarenta y cinco. Y resolviste, sin tener que contarlos a todos, cuántos niños hay allí. Y de esa manera, la multiplicación te ahorra el trabajo. Entonces, mira, seguimos acá con la que era la multiplicación para nosotros, ¿cierto? Vimos ayer la tabla, la tabla de nosotros para realizar la multiplicación. Puedes, y recordemos algo, todos aprendemos de formas diferentes porque nuestras inteligencias no son las mismas. Siempre tenemos mecanismos y estructuras, estrategias distintas. Puede que a ti te resulte y tengas buena memoria y te guste aprendértelo con la tabla tradicional. O seas de memoria gráfica, de memoria visual, y quieras aprendértelo directamente con lo que sería la parte visual, la parte gráfica. Ahí tú escoges cómo te sientes más cómodo. Entonces, ayer trabajamos las tablas iniciales, la del uno, la del dos, la del tres. Pero lo que sí es importante es que si utilizamos la tabla de Waldorf, son solamente cinco figuras. Y esas cinco figuras hacen referencia a números que están conectados entre sí. ¿Cuáles son esos números que están conectados? A ver, veamos lo siguiente. En este caso, podemos ver aquí en la tabla de Waldorf, vamos a venirnos para acá, donde tenemos nuestra pizza. La tenemos aquí ya fija en un espacio para poder jugar y que podamos hacer las tablas de multiplicar súper bien. Bien, atención a esto. Si tú piensas los números en este orden, mira que tienes aquí de frente al nueve. ¿Quién está frente al nueve? Tú dices, mira, el nueve tiene enfrente el uno. ¿Y cuánto es nueve más uno? Diez. Entonces, la figura del nueve va a ser igual a la figura de la tabla del uno. Y de esa forma lo recuerdas también. Aquí, en el ocho, ¿quién tiene enfrente el ocho? El ocho tiene enfrente el dos. Ocho más dos es diez. Quiere decir que la figura del ocho va a ser la misma figura del dos. Y de esa manera también recuerdas que la tabla del ocho está conectada con la tabla del dos. Aquí la del siete. ¿Quién tiene enfrente el siete? El siete tiene enfrente el tres. Siete más tres es diez. Y si siete más tres es diez y las tablas están conectadas entre sí, sabemos que la figura del siete y la figura del tres tienen que ser igualitas. Y, por último, la tabla del seis y la tabla del cuatro son iguales. La figura, no la tabla de multiplicar la figura, las tablas están conectadas. El seis más cuatro sería igual a diez. Y sabemos que las figuras están relacionadas entre sí. Entonces, la idea sería ir practicándola. Aquí tú haces y colocas una cuerdita suficientemente larga para poder hacer todo el giro. El largo de la cuerda depende del tamaño del círculo que se haya creado. Si hacemos un círculo más chiquitico es más rápido hacerlo. Es importante que esté esa simetría en la distribución de los números para que las figuras queden de manera geométrica bien diseñadas. Si nosotros, por ejemplo, colocamos los números mal distribuidos, va a quedar la figura, pero así como torcidita. Entonces, por eso es importante colocarla con los ángulos que vimos en la clase anterior, que sería lo que sería la parte simétrica. Ahora bien, vamos a empezar acá y repasar la tabla de multiplicar del seis, que son tablas ya más avanzaditas. Ayer vimos la tabla del cinco, que era cero, cinco, diez, quince, veinte. Era solo una línea recta, pero para el caso del seis, resulta que siempre empezamos a contar desde el cero, porque todavía no hemos arrancado. Recuerda que las tablas de multiplicar giran avanzando de a poco. Entonces, tú dices, bueno, si voy del cero hacia el seis, recuerda también que siempre el giro se hace en sentido de las agujas del reloj, en sentido horario, siempre se va a girar en ese sentido, jamás en sentido contrario. Entonces, si queremos la tabla del seis, tú saltas del cero al seis y tendríamos acá nuestro primer número. Después del seis, ¿dónde tendríamos que caer? Dices, bueno, si te sabes el segundo paso, que sería seis por dos, que es el segundo paso, seis por dos es doce. Si no te recuerdas, no te preocupes, porque a partir del seis, cuentas seis pasos y giras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y mira que caes en el dos. Como pasaste por el cero, ya sabes que sería diez, once y doce. Entonces, del seis tenemos que saltar hacia el doce. Después de que tenemos allí el seis y el dos, que serían los dos primeros, queremos el tercer paso. El tercer paso sería seis por tres. ¿Y seis por tres cuánto dará? Si te sabes la tabla de multiplicar, genial, porque ya dices es dieciocho y terminaría en el ocho. Pero también, atención a esto, si tú sabes que la tabla de multiplicar del seis es una estrella, ¿dónde tienes que colocar esta línea para ir construyendo la estrella? Y por eso con geometría lo recuerdas. Dices, vea, pero si de aquí quiero construir la estrella, no hay de otra que venirme hacia el ocho. Entonces ya el tercer paso tiene que ser dieciocho. Y lo puedes comprobar y dices, ve, doce, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pasos. Sería doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho. Y ahí tienes ese valor. Ya está en el ocho. Ahora, ¿qué hacemos? El cuarto paso. El cuarto paso sería seis por cuatro. ¿Cuánto es seis por cuatro? Dices, ah, si no me la sé, no importa. Quiero construir una estrella. ¿Dónde tienes que colocarla? Acá. Aquí no parece una estrella, ¿cierto? Esto no pareciera quedar como una estrella. Acá, no, se ve como torcida, ¿no? Tiene que quedar acá. Ahí sí parece que va a quedar la estrella, ¿cierto? En el cuatro. Ah, entonces resulta que para que pueda quedar una estrella, tienes que caer en el cuatro. Y si no, compruebas diciendo, como tenías dieciocho, vamos a dar la vuelta. Diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés y veinticuatro. Seis por cuatro, entonces, veinticuatro. Seis por cinco. Dices, bueno, seis por cinco tiene que dar treinta. Y lo puedes hacer girando. ¿Y por qué tiene que dar treinta también? Porque estás construyendo la estrella. Y para poder construir la estrella, tienes que terminar en cero. No la puedes colocar ni aquí ni acá. Y de manera geométrica, recuerdas que la figura te dice los números a ti que tienes que construir. Y de esa estrella, vienes y sigues y continúas. Seis por cinco, treinta. Seis por seis, treinta y seis. Seis por siete, cuarenta y dos. Seis por ocho, cuarenta y ocho. Seis por nueve, cincuenta y cuatro. Y seis por diez, sesenta. Y de esa forma, construyes tu estrellita y queda plasmada tu figura de la tabla del seis. Y la tabla del seis está conectada con la tabla del cuatro. Mira que el sentido aquí fue del cero, seis, dos, ocho. Si quieres hacer la tabla del cuatro, giras al revés. Del cero, cuatro, ocho, dos. Haces el movimiento al contrario y es la misma figura y estaría la tabla del cuatro. De esa forma lo vas repasando. Ahora, hay una tabla de multiplicar que muchos, muchos le tenemos un poquito de miedo, de terror. Que es la tabla del nueve. Esa tabla del nueve, porque de hecho es el más grande. Son los números más grandotes. Nueve por ocho. Nueve por ocho, eso queda por allá muy lejos. Pero, ¿cómo nos las podemos aprender? Vamos a hacerla primero acá. Vamos a hacerla también con la tabla de Waldorf. Pero, vamos un momentico aquí a ver de qué forma también la podemos trabajar. Atención a esto. La tabla del nueve, podemos ver lo siguiente. Tienes todos estos dígitos, ¿cierto? Entonces, tú dices, ¿ves? Pero, ¿qué hacemos con esos dígitos? Atención para aprendernos la tabla de multiplicar del nueve rapidito. Si estamos aquí en el nueve por uno, que es el primero, aquí en el nueve por uno, mira que sería nueve. Pero, al lado del nueve, resulta que ahí hay un cero. Eso fue un cero todo feito que yo coloqué, pero ahí sabemos que a la izquierda no hay nada. ¿Qué vamos a hacer para la tabla del nueve? Atención para aprenderla así súper rápido, súper rápido. Mira, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Estamos contando del cero al nueve hacia abajo. Y le acompañas con un número del cero al nueve hacia arriba. Mira, repito, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Entonces, la tabla del nueve al final es contar del cero al nueve hacia abajo. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hacia arriba y quedarían los resultados. De esa forma te percatas que tiene como una relación o una técnica de cómo escribir los resultados y recordarlos. Pero esa no es la única forma. Con las manos podemos recordar la tabla del nueve. Atención con la tabla del nueve. Nosotros tenemos diez dedos, ¿cierto? Diez. Atención a esto. Si quieres nueve por uno, vamos a colocarnos así. Tú puedes colocar tus manos de esta manera. Si quieres nueve por uno, porque tú vas a aprender viéndote tus manos, ¿cierto? Tú dices nueve por uno. El uno sería tumbar este valor. Como estás multiplicando por uno, dices, del dedo que estás tumbando del lado izquierdo, no tienes otros dedos. ¿Cuántos tienes a la derecha? Nueve. Atención que nueve por uno es nueve. Pero nueve por dos. ¿Cuál es el dedo del dos? El dos es el segundo dedo. Túmbalo. Si tumbas este dedo de aquí, mira que nueve por dos. A la izquierda de este dedo tienes un uno. Mira, nueve por dos tiene un uno, ¿cierto? Tiene un uno. Y dices, ¿cuántos tienes a la derecha del dos? Tienes tres y cinco. Tienes ocho dedos. Entonces, tienes uno a la izquierda, ocho a la derecha. Y sería dieciocho. Nueve por dos. Mira que aparece el dieciocho. Vamos a hacer una tabla del nueve grande, ¿te parece? Vamos a hacer nueve por siete con las manos. Nueve por siete. ¿Cuál es el dedo? El séptimo dedo. El séptimo dedo sería este de acá. Tumba ese dedo. ¿Y cuántos tienes a la izquierda? Tienes seis. ¿De acuerdo? Tienes seis. Y a la derecha tienes tres. Nueve por siete. Seis. Tres. Que sería sesenta y tres. Con las manos podemos practicar y aprender las tablas del nueve. Te invito a que de esa forma también lo puedas realizar. Tienes la tabla de Waldorf. Te la puedes aprender contando hacia abajo y hacia arriba. O hasta con las manos la tabla del nueve sale. ¿Nueve por ocho? Nueve por ocho. No te preocupes. ¿Cuál es el octavo dedo? Este de acá. Nueve por ocho. ¿Cuántos dedos tienes a la izquierda del dedo que tumbaste? A la izquierda tienes siete dedos. Ah, entonces siete. Y a la derecha tienes dos. Siete dos daría setenta y dos. Entonces nueve por ocho es setenta y dos. Y de la tabla del nueve, con esas estrategias, aquí se me movió lo que decía multiplicación. Ah, no importa. Aquí estamos en vivo. Entonces a los profes nos pasa eso y nos metemos y lo corregimos. ¿Cierto? Entonces en la tabla del nueve tienes esas estrategias. Vamos ahora a la tabla de Waldorf. ¿Cómo hacemos la tabla del nueve aquí? Sí, empezamos a contar y recuerda que siempre haces el giro en sentido contrario. Entonces el primer paso sería llegar al nueve. Nueve por dos. ¿Cuánto sería? Empiezas a partir de aquí a contar nueve espacios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y caes en el dieciocho. Mira, nueve, dieciocho, veintisiete, treinta y seis, cuarenta y cinco, cincuenta y cuatro, sesenta y tres, setenta y dos, ochenta y uno y noventa. Y el giro se hace, se podría pensar, se podría pensar que se está haciendo en sentido antihorario por los resultados, pero siempre tú caminas en sentido horario. Si estás aquí en el nueve, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, caes en el ocho. Si estás en el ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, caes en el siete. Si estás aquí en el siete y mira que vas haciendo el giro y siempre vas a caer una posición antes. ¿Por qué una posición antes? Porque geométricamente, si para dar una vuelta completa estás teniendo diez posiciones, por querer nueve posiciones vas a caer en una posición previa. Entonces ahí puedes aprenderte la tabla de multiplicar y mira que la del nueve, por eso es que quedaría esa figura que en la clase de geometría la vamos a llamar el decágono por ser un polígono de diez lados y por tener diez lados y es un polígono que más adelante lo vamos a profundizar, que es un polígono regular, lo vamos a trabajar de cuántos lados, cuántos vértices, cuántos ángulos y vamos a utilizar también la tabla para refrescar y repasar esas cosas. Entonces para la tabla del nueve podemos hacerlo de esa manera. Ahora bien, para nosotros aquí en lo que serían las multiplicaciones, dame un segundito acá, vamos a cortar esto un segundito aquí, para las multiplicaciones, ¿qué tenemos nosotros acá? Directamente que podemos agrupar y reagrupar cosas. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos ahora, atención, 26 y lo multiplicamos por 2? No nos asustemos, para poder resolver esto lo primero que tenemos que hacer es aprendernos las tablas de multiplicar. ¿Pero qué significa 26 por 2? ¿Recuerdas que era dar pasos? Entonces, este que sería factor y el otro factor también se le llamaba el multiplicando y el multiplicador. Ese número 26 lo estás llevando dos veces, estás escribiéndolo dos veces. Entonces, esta multiplicación es lo mismo que si tú agarras el 26 y le sumas 26, porque el 26 se escribe dos veces. Entonces estás dando pasos de 26 en 26. Y de esa forma tú puedes comprobar que la multiplicación estaría bien hecha. Pero la idea es que la multiplicación te ahorre el trabajo. Ya más adelante, cuando tú sepas ya las tablas de multiplicar, simplemente confiamos y resolvemos de esta forma. Si tú haces la suma aquí, tú dices, bueno, 6 más 6 es 12. Vas llevando una. ¿Recuerdas en la adición cuando lo hicimos y también con el abaco? 6 más 6 es 12 y llevas una. Ese 1 que es las decenas va ubicado acá. Y luego sumábamos aquí diciendo 2 más 2 es 4, con la que llevamos serían 5. Y mira que 26 más 26 es 52. Pero cuando te vienes ahora, en vez de querer hacer la suma, quieres multiplicar, allí es donde empiezan las tablas de multiplicar. Decimos 2 y multiplica primero la unidad. Y el resultado se coloca y luego el 2 multiplica la decena. Y vamos multiplicando unidad por unidad recordando el valor posicional. ¿Cierto? Entonces aquí realizamos la multiplicación y lo profundizamos en la próxima parte, porque ahorita ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a un pequeño recreo, una pausa activa. Estirémonos allí para poder seguir con las multiplicaciones y nos vamos a comunicar para poder aprender y practicar. Ya regresamos.